Venga, pues vamos a empezar una vez más, un día más, esta sesión en directo de opciones binarias. Recordad, como siempre, trabajamos en gráficos de un minuto. El tiempo de expiración será a dos minutos. ¿De acuerdo? En principio no tenemos datos macro a la vista. Bien. Pues venga, vamos a ir mirando ya si vemos alguna posible operación. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que comentar, a través del chat que haya habilitado en la sala, podéis hacerlo. De acuerdo, de todas maneras, a la finalización de la operativa, como siempre, compartimos unos minutos todos juntos. Para poder, pues eso, compartir dudas, resolver dudas, compartir experiencias, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Vamos a ver la libra dólar. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El euro dólar, por ejemplo. El euro dólar, tendríamos aquí una posible zona de trabajo. Por estos niveles de aquí. Por estos niveles de por aquí. Euro libre, muy parecido. Euro libre, muy parecido también. Tendríamos esta posible zona. Y esta posible de aquí. Bueno. También parecido. Euro cut, tres cuartos. Vamos a ver. El euro dólar, que parece que se quiere mover. Bueno, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay veces que salen más operaciones y más rápido. Hay veces que salen menos. Así que... Así que... El dólar franco suizo. Tendríamos una zona de trabajo. Y aquí tendríamos otra zona de trabajo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. El euro dólar. A ver si llega a esa zona que tenemos marcada. Euro libra. Bueno. El euro ya en post tres cuartos de lo mismo. No. Vamos ahí, ese euro dólar. Aquí podríamos esperar inclusive una rotura de estos niveles de aquí, ¿de acuerdo? Atención, vamos a ir preparando a un stake 1, tiempo de expiración a los minutos, seguimos buscando una opción down, opción baja, ¿de acuerdo? Una opción put, pero como decimos, me gustaría que rompiera estos niveles de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué es lo que hace esta vela. Paciencia. Vamos a ver qué tal será esta operación y como decimos siempre, esto no va a ser adivino, ¿de acuerdo? No va a ganarlas todas, no va a ganar todos los días, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el seguimiento que llevamos haciendo en estos directos, que llevamos ya seis meses de seguimiento diario, ¿de acuerdo? De la realización de estas sesiones en directo, ¿de acuerdo? Y ahí podéis ver que hay rachas buenas, que hay rachas malas, que hay periodos de estancamiento, periodos en los que uno parece que no avanza, ¿de acuerdo? Y todo esto, todo esto, operéis, la estrategia que operéis siempre os va a pasar, ¿de acuerdo? Las rachas siempre van a formar parte de cualquier sistema de trading que tradéis, que trabajéis, ¿de acuerdo? Las rachas forman parte de este negocio y se trata de tener una metodología clara, concisa, un trading plan personalizado que os permita, pues, operar de una manera, pues, en coherencia con vuestra manera de ser, en coherencia con vuestro capital, ¿de acuerdo? Y tener unas reglas muy, muy claras de autocontrol que, sobre todo, determinen cuándo os debéis de parar, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado con controlar, hay que controlar el calentón en este negocio, ¿de acuerdo, gente? Hay que controlar el calentón. Y con eso me refiero a que debéis saberos parar, saberos parar cuando la cosa va bien, saberos parar cuando la cosa va mal, ¿de acuerdo? Y esto os permitirá, pues, enfrentaros a los mercados cada día sabiendo de antemano qué va a ocurrir si tengo un buen día, qué va a ocurrir si tengo un mal día y qué va a ocurrir si tengo un día regular, ¿de acuerdo? Venga, esta primera se ha perdido, pero no lo veo mal para... Vamos a ver... Vamos a preparar aquí otra... Teicuno también... Vamos a dar una opción a la baja... Y nuestro trading plan dice, y en esto sí que somos ultradisciplinados, que si se fallan dos operaciones lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Hemos trabajado esta zona que teníamos marcada aquí, lo que pasa es que esto es lo que decimos siempre, esto no va de ser adivinos, ¿de acuerdo? Me he quedado sin agua, con vuestro permiso, voy a buscar... Vamos a ver... 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 Gracias. Tenemos el agua preparado. Muy bien, gente. La segunda la tenemos dentro, ITM, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Eurolibra hay que tener en cuenta este nivel de aquí. Y este nivel de por aquí también. De acuerdo. Muy bien. Eurolibra hay que tener en cuenta este nivel de por aquí. Eurolibra hay que tener en cuenta este nivel de por aquí. Y aquí hay que tener en cuenta este nivel de por aquí. Y esta sería otra zona de trabajo. Separada por 31 pips. Bueno. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta que hacer, sabéis que tenéis el chat en la sala para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno. Ley. Bueno. Mes�. De la vibra. a ver si sale alguna más esto viene en caída libre vamos a marcarnos esa zona de trabajo vamos a ver si la rompe un poquito y nos podemos subir con la opción sube nos acercamos a los 20 minutos que como también podréis ver en el canal de TV Amiga y en el canal de YouTube somos también muy disciplinados con esto esto también lo tiene que incluir el trading plan que trabajéis debéis delimitaros el tiempo de operativa el tiempo de exposición a los mercados después al finalizar la sesión en unos minutos si queréis os explico el porqué el porqué hay que limitarse el tiempo de operativa hemos controlado la libra dólar australiano bueno en el AUCAT hemos podido tener una señal pero estábamos operando en otros vamos a ver está llegando a esta zona que teníamos preparado vamos a ver si la rompe un poco a ver si nos da tiempo de tirar la última venga dos minutitos libra dólar australiano este icono también vamos a ver la opción sube y ya con esta operación termine como termine daremos por finalizada la operativa en sí recordar que después compartimos unos minutos todos juntos para eso para compartir dudas experiencias para que podáis preguntar para lo que queráis de acuerdo yo aparte de la operativa en sí por los citas que nos mandáis que nos mandan los suscriptores muchas veces por privado y demás lo que más valora la gente y lo que más valoramos nosotros también es este rato de después de acuerdo más allá de la operativa somos conscientes que si sois de latinoamérica el horario os coge un poco en una hora un poco intempestiva de acuerdo pero estamos preparando para hacer sesiones en diferentes horarios a lo largo del día para que podáis asistir al máximo número de personas posible de acuerdo así que os invito desde aquí a que os suscribáis al canal de YouTube a que os suscribáis al canal de Telegram donde os vamos a mantener informados en todo momento de las novedades de que vayamos lanzando de acuerdo venga falta mucho todavía nunca hay que dar una operación por ganada o por perdida hasta que finaliza el tiempo de expiración mucho ojo con eso venga paciencia 30 segunditos como os he dicho pase lo que pase con esta operación lo dejaremos aquí de acuerdo ya hemos cumplido los 20 minutos hemos entrado esta última operación justito justito de acuerdo pero estaba en un buen punto de de trabajo en una buena zona de trabajo de acuerdo y pues bueno la hemos operado de acuerdo venga perfecto gente la segunda la tercera perdón también la tenemos ITM de acuerdo así que pues bueno terminamos el día en positivo de acuerdo esto sería un total de 0.60 unidades en positivo de acuerdo gente pues bueno hasta aquí la sesión de operativa del día de hoy nociones binarias recordaros ahora pues eso y ahora compartimos unos minutos todos juntos de acuerdo gente unidad y unidad unidad